Amigo, te conozco desde niño Me enseñaste tantos juegos a jugar Me enseñaste que la mente puede más Sobre todo me enseñaste a soñar Amigo, pasé la infancia contigo De tu mano aprendí a caminar Aprendí que la vida es tan sencilla Aunque a veces parece que nos lastima Te conozco desde siempre Desde que tengo razón Tus palabras, tu mirada Y siempre tu buen humor Cuando me sentía perdido Me ayudaste con amor No solo te debo la vida También te debo el corazón Amigo, pasó el tiempo y crecimos Hubo momentos que parecíamos enemigos Tú decías rebeldía Y yo que no me comprendías Pero pudo más la sangre Y al final todo se olvida Amigo, ahora yo tengo mi nido Y ahora tengo un pequeño amigo Y de mi mano yo le enseño a caminar Y quisiera ser con él Como tú fuiste conmigo Te conozco desde siempre Vives en mi corazón Del amor y del trabajo Hiciste tu religión Aunque somos diferentes Con distinta vocación El que tú seas mi padre Es mi más grande bendición De mi visión